Y ahora, compadritos, a vacunar a Bochito con Vardal 1. ¡Mar, ese Vardal 1 todavía no da su primera rodada! Precisamente, con Vardal 1 en cada cambio de aceite, le estamos previniendo friccionitis en su motorcito. ¿Y no le hará daño así? Al contrario, crecerá fuerte, como su padrino. ¡Bomba! Sea Bochito o sea Carrazo, hay que asegurarle el primer paso. No solo de gasolina y aceite, vive el coche. ¡Vardal!